Faltan 30 segundos 30 segundos, no que no tiene, no, 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 no te pases no te pases, gol de chivas faltando 30 segundos Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal, un fútbol con todo Yo mis amigos, El Tabo Hoy vamos a reflexionar el partido entre Muebla contra Guadalajara El último partido de reflexaje para ver quién juega contra América Ya están Tigre, ya está Pro Azul y ya está Toluca El que gane entre Puebla y Guadalajara Este va contra el América en cuartos de final Así que vamos a disfrutar este partidazo Pero vamos a ver la división que va a presentar Puebla y Chivas en este partido Por parte de Puebla está Atri Silva, está Israel Reyes, Araujo, Silva, Maya, Martínez, De Buen, Van Cuello, Cortizo, Fernández y Barragán Y por parte de Chivas está Huacho Jiménez, está Sánchez, Pulvedo, Olivas, Orozco, Flores, Betrán, Brizuela, Calderón, Alvarado y Alexis Vega Que presenta Guadalajara el día de hoy Vamos a disfrutar este partido Mi pronóstico, ya lo he dicho yo en el video de mi pronóstico de reflexaje Para mí creo que pasa Chivas Este juego lo veo muy parejo Lo veo muy parejo Claro, Chivas lleva tres partidos perdidos en el torneo Pero también Puebla es el rey del empate Como 11 o 12 empates en el torneo tuvo Puebla Y creo que este partido está muy reñido Pero creo que se van a penales Y de ahí en penales gana Chivas y se enfrentaría a la América Ese es mi pronóstico Vamos a ver qué pasa con este partidazo Ya inicié el partido Y como no hay juego de la América esta semana Lo que está esperando con el cante Decidir reaccionar este partido con la Comisión Porque es un... El que gana aquí va directamente contra la América Y así que me preguntarán ¿Cuál prefieres enfrentar el cuarto de final? ¿A Chivas o a Puebla? Híjole, creo que me gustaría enfrentar a Guadalajara No me gustaría enfrentar a Puebla Porque Puebla es un equipo que está a jugar en conjunto Y creo que es un poquito más... A mí se me ha hecho un poquito más fuerte que Guadalajara Perdón Y ahí me gustaría enfrentar a Guadalajara en el cuarto de final Más no a Puebla Así que vamos a disfrutar Vamos a venir de Guadalajara ¡Gualajara, cerca, Guadalajara! El Chicote, primer tiro de Guadalajara y cerca Cerca Chicote ¡Gualajara, chivas, 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 chivas! ¡Gualajara, chivas! ¡Oh, no! ¡Oh, poste! ¡La falló Chivas! ¡Frente a la portería y peor al poste! ¡Qué monedas colgadas de Alexis Vega! ¡No te pases de la pausa! ¡Tres dispuestos de la portería y los tres fallados por parte de Guadalajara! ¡Viene Puebla! ¡Viene Puebla! ¡Viene Puebla! ¡Viene Puebla! ¡No te pases de la pausa! ¡Puebla! 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 ¡Gol de Puebla! ¡No! ¡Qué buena cosa de todo Puebla y todo el lugar! ¡Qué emocionante es ver cuando metí un gol! No siempre me emociono. Pero esta vez fue fuera el lugar de... ¡Híjole! Está muy... Está muy cerrada esa toma de... del lugar de Puebla, ¿eh? ¡Eh! ¡Mano! ¡Mano! ¡Eso es mano! ¡Eso es mano! ¿Qué pasó ahí? ¡Eso es mano! ¡No te pases de panza! ¡Resiste la llegada de Oliva! ¡Sigue Barragán! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Eso es mano ahí en el área! ¡A ver! ¡Lo que pasó en el área con Sepulda! ¡¿Qué te pasó? ¡Eso es penal! ¡¿Qué te pasó? ¡Lola alcanza! ¡Se resbala! ¡Eso es penal! ¡A favor de Puebla! ¡Barragán ya le ha ganado la posición! ¡No te pases de lanza! ¡Eso es penal! ¡Qué bueno que se llama ya ven! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡O sea, desde la final contiene Santanderes! ¡No, no, no, no! ¡Ahora Chivander! ¡Va a seguir apoyando a Chivas! ¡No te pases! ¡Chivander acaba de decir que no es penal esa manota que acaba de pasar a favor de Puebla! ¡Ahora sí que es Chivander! ¡No te pases de lanza! ¡No te pases de lanza a Chivas! ¡No te pases de lanza! 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 ¡Oh, Chivas! ¡Ay, Anthony! ¡Qué buena etapa! ¡Antonín Silva! ¡Oh! Se fue el piojo del varado le dejó a Alexis Vega solo contra el portero y esta es de la estrella a Anthony Silva Ya se acabó El primer tiempo Última jugada De una No te pases de lanza Era de una Yo Tenía a Puebla De que era un jugador de Puebla De primera Se esperó Se acabó el primer tiempo 0 a 0 Hasta ahorita Malo que yo pronostiqué 0 a 0 el empate Ok, ahorita regresamos al segundo tiempo Y arranca El segundo tiempo 0 a 0 Híjole, pero con un mal sabor De boca en el primer tiempo con el Chivander Por un penal que no marcó Este Ay, ahí si está Medio Turbio, eh Pero bueno Ahí quedó esta manchita en el primer tiempo Con ese penal claro Que no marcó Y ese Fuera el lugar Ay, no lo vi tan claro El gol que le dieron a Puebla Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como resulta este segundo tiempo Gol Gol del Puebla Gol del Puebla Gol del Puebla Que buen gol de Puebla Que buen gol Hasta ahorita Va América Puebla Hasta ahorita va América Puebla En cuarto de final Seguro 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 Ahí está Me voy Seguro No te pases de lanza Cortizo Que pasa No te pases Cortizo Quedó solo Frente de la portería Y la falló No te pases de lanza Cortizo No 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 Es que acaba de dejar Ir Puebla El segundo De Puebla No 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 puedes Ser Así Con la flojera No puedes Ser Cortizo No Penal Eso es penal Que eso es penal Que no No te pases de lanza Reclama Reclama la posible infracción no te pases a ver como no eso es penal eso es penal no te pases segunda penal a favor de Puebla y no lo marca Chibander le pega en la cara con el brazo toca no te pases de lanza de una repetición de penal que no le mandó a Puebla no, no se pases de lanza, ni el bar le dijo, ve a checarla, el bar ve a checarla al monitor eso es penal nada, ni el bar ni el ácido no mames no mames el tiempo de humas no te pases oh, bien hola, hola no te pases de lanza Fernández no te pases de lanza ese era un gol cantado de Fernández le tiró por arriba lo dejaron solo frente al portero ahí, tira de primera se espera que le llegue el balón era de primera cuando vio el balón boom, vale está con todo Chivas va a tirar oh, la defensa oh, que oh, Silva vamos a tirar oh 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 no puede ser está con todo Chivas no la puede meter oh, el portero Silva está jugando ahí Anthony Silva entra bien al partido sigue participativo Orbeño va el primer Pablo Manchón penal está Saldívar viene Chivas viene Chivas oh cerca Chivas no puede meter el balón patina no cerca Chivas buen tiro de Saldívar pero afuera fue muy cerca pasó muy cerca la portería faltan 50 segundos para que termine el partido a ver si consigue Chivas el gol en estos últimos segundos a ver vamos a ver vamos a ver van a centrar van a centrar viene centro oh nos falta la defensa faltan 30 segundos 30 segundos no, que no tiene no no, no no, no 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 te pases no te pases gol de Chivas faltando 30 segundos no te pases gol de Chivas faltando 30 segundos para que se acabe el partido con esto con esto se van a penales a penales no puede ser que descuido de la defensa que descuido de la defensa no manches 30 segundos 30 segundos para que se acabe el partido no puede ser que es esperante se van a penales van a penales es lo que pronostiqué se van a penales y en penales ganaba Chivas vamos a ver vamos a ver vamos a ver si los penales ganan Chivas e iría contra la América si gana ya se acabó el partido sacaba el partido sacaba el partido y cierto lo dijo Martino Alegrita le aplicó Chivas lo mismo que hizo Puebla el torneo pasado bueno hace dos torneos cuando Puebla eliminó a Chivas igual faltan unos segundos para el que había partido empató Puebla se fueron a penales y ganó Puebla ahora lo hizo al revés Chivas en los últimos segundos empató Chivas ya se van a penales a ver que pasa vamos a ver y va a bancar tirando Chivas y va a empezar deteniendo Anthony Silva primero tira Chivas con Alexis Vega viene Alexis viene Alexis viene Alexis gol de Alexis gol de Alexis Vega 1-0 con Borchivas viene de buen por parte de Puebla viene de buen vamos de buen a ver viene de buen viene de buen viene de buen gol de Puebla Puebla 1 a 1 viene viene Alan Mozo viene Alan Mozo por parte de Chivas viene Mozo viene Mozo viene Mozo gol de Chivas gol de Chivas 2 a 1 viene Mancuello por parte de Puebla Canimo agarra como 10 metros de distancia viene Mancuello viene segundo penal por parte de Puebla viene Mancuello Mancuello casi lo detiene Guacho casi lo detiene Guacho pero gol del Puebla 2 a 2 viene Ormeño viene Ormeño y Ormeño gol de Chivas gol de Ormeño 3 a 2 por favor Chivas 3 a 2 viene Martínez viene Martínez por parte de Puebla Martínez viene Martínez por parte de Puebla 3 a 3 viene Canelo Agulo viene Canelo viene Canelo viene Canelo ii Canelo oh lo fallo el Canelo no fallo el Canelo la fallo el Canelo Angulo la estrelló en el poste Todo lo que tiene que hacer Puebla Es no fallar los próximos dos goles Esta la falló Se resbaló el Canelo Se resbaló Y al resbalarse Hizo que el pie bajara más Y le pegara muy abajo el balón Y se hacia arriba Y pegó en el poste Viene Reyes Reyes Viene Reyes Reyes Viene Reyes Viene Reyes Golazo Golazo Israel Reyes A lo parenca Que buen tiro de esquina Que buen penal De Israel Reyes Bien, bien Bien por parte de Israel Que buen penal No hombre Está por el medio picadito Acá Entró casi llorando ese balón Está bien Bien, por parte de Puebla Puebla cuatro Chivas tres Viene Saliba Viene Viene Chivas, viene Chivas Oh Gol de Chivas Bien Gol de Chivas Cuatro A cuatro Si mete el gol Puebla Se va a Liguilla Contra el América A ver Vamos a ver Vamos a ver Viene Malcuello Si Malcuello Lo mete Puebla Avanza A Liguilla Contra el América Viene Malcuello Escoto Ah, perdón Escoto Viene Escoto Vale ¿Cómo qué? Viene Escoto Viene Escoto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Viene Escoto Viene Escoto Escoto Viene Escoto Escoto Y eliminan por segunda vez A la Chivas Puebla contra el América En la liguilla Se jugará en Puebla Y después en el Azteca Chivas, adiós Bye, que te vaya bonito A dormir, vacaciones A ver el mundial por la tele Y a ver la liguilla por la tele Gana en Puebla Su pase a liguilla Contra el América Bien, bien, bien Y aquí no hay pronósticos Ah, no, no hay pronósticos Porque pasaba Chivas Pero pasan los primeros cuatro Este, de repechaje Que era Tigres Toluca, Pro Azul y Puebla Entonces pasan los ocho Que terminaron la tabla general Retornado regular Del uno al ocho América, Monterrey Santos, Pachuca Tigres Toluca Pro Azul Y Puebla Estos son los que pasan a la liguilla Y se enfrentarán el próximo Miércoles, jueves Sábado y domingo Yo creo que la América va a jugar Miércoles y sábado Falta el horario Procederán hasta siete Hay que ver, hay que ver Pero creo que América va a jugar Miércoles y sábado Todo depende de las televisores Ya saben cómo son Pero por lo pronto Puebla Elimina a las Chivas En el repechaje Así es que A dormir Chivitas A dormir Y a ver la liguilla Por la tele Bueno Se acaba el partido Gana el Pueblita Y se va a encontrar en América Ok Por favor Apóyeme con un like al video Si quieres al canal Estos suscritos Clica en la campanita Y comparta por favor Para que más gente Conozca este canal Ok Yo me despido Cuídense mucho Dios me los bendiga Y nos vemos en la liguilla Adiós